Hola que tal gente de youtube, les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo lo que vendría siendo la solución a este shark que es el día de hoy que tiene stars muy buenas de mi punto de vista Antes voy a mencionar algo que muchos me están, he visto en twitter que estaba preguntando y también me han preguntado en los comentarios El Arnold y el Bernardo Silva desaparecieron de la lista de CBCs, aunque aún le faltaban días Pero ella publicó en twitter que está consciente del problema o algo similar en la publicación Y pues que está buscando solucionarlo Lo único que espero es que no simplemente agraguen el CBCs sino que a toda la gente que lo tiene avanzado pues le dejen los plantillas que ya tenía O por lo menos le den una buena recompensa para recompensar eso Y pues vamos a ver este shark, este shark tiene buenas stats pero para defensa no lo veré tanto Para empezar porque tiene elevada, elevada en ataque y en defensa entonces va a subir bastante 4 de pie débil lo cual es muy bueno, lo veo como MCD porque tampoco de MC porque tiene 2 skills y un MCD, perdón, con 2 skills O sea cuando llegues adelante vas a tener muy poco que hacer con 2 skills pero tiene buen ritmo o sea para MCD Buen tiro, vean esa fuerza de tiro o sea para un cañonazo desde atrás está bastante bien Buen pase también, buen regate, buena defensa obviamente porque pues es una fuerza central Y vean ese salto 98 y esa fuerza 86 por eso me parece que como MCD va a ser brutal Porque con ese salto va a ganarte todo por arriba aparte de buen cabeceo Me parece bastante buena carta por lo que vale que son 125.000 monedas Nos piden 2 plantillas El problema de las plantillas porque son tan caras es que también porque piden bastante química Aunque la primera plantilla no es del todo cara, vale 30.000 monedas La más cara sería la segunda plantilla que vale en torno a las 95.000 monedas Empezamos con la primera plantilla, conceptuales En portería vamos a poner a Hasper Silesen Hasper vale únicamente, este vamos a poner de 83 Vale únicamente 3.000 monedas en Xbox y 2.400 en Play Como lateral derecho pueden colocar cualquier carta IF de media 84 o más En este caso la que está más barata ahorita es el Arabi porque pues están sobres El Arabi vale 11.000 monedas en ambas consolas Luego sería como central Miranda Medio 83 Miranda 2500 en Xbox, 2000 en Play El siguiente jugador sería Gabriel Paulista Este si me sobran las monedas yo me lo haría a este jugador Ahorita no me lo hago porque estoy ahorrando para comprarme mi Neymar Gabriel Paulista 1500 en Xbox, 2200 en Play Si no pues seguro me lo haría Luego el siguiente jugador Siguradson Como lateral izquierdo Siguradson 1700 en ambas consolas Medio centro defensivo es del señor Iyerramendi Iyerramendi 2500 en Xbox, 2000 en Play También salió una nueva pantalla de carga gente en la que salen unos spoilers por ahí Se rumorea que será Naigolano Mertens el belga Luego Adama es lo que más se dice por el español Y el de 94 de ritmo es el que tiene más incertidumbre no sabe mucho Vanega 2200 en Xbox y 1700 en Play Aparte que se filtraron más números creo que está el 40 El 7 y otros números más Otro número más Cazorla 1400 en Xbox, 1000 en Play Así que más spoilers por ahí Igual ya menos falta poco para saber exactamente con certeza que es lo que va a salir ya el día viernes Hoy Arzabal 1500 en Xbox, 1200 en Play Luego como extremo derecho Jesús Navas Jesús Navas, 2000 en ambas consolas Y el último jugador como delantero centro pueden colocar a Diego Costa o Álvaro Morata Los dos sirven, los dos valen lo mismo Así que yo sé que hay ocasiones en las que un jugador sube de precio porque pues salen la solución Pero así podemos buscar a Morata si este está muy caro Este vale cerca de 2000 monedas, Diego Costa en ambas consolas Así que con esto tendríamos la primera plantilla Esta es la más carita porque es la versión 85 Pide bastante más En ninguna plantilla se cambian cambios de posición gente ni lealtad Vamos a continuar en esta Conceptuales Este char que Es un Moments de no sé cuándo En portería Ter Stegen Supongo que de la temporada pasada que creo que tuvo SIF no del FIFA pasado Bueno, aunque no es un flashback es un Moments Igual Ter Stegen 41.750 en Xbox 43.500 en Play Siguiente jugador es Iker Casillas Iker 1.800 en Xbox 1.600 en Play Como siguiente es el señor Piqué Gerard Piqué 30.000 monedas en ambas consolas El otro es Digi Nene Digi Nene 2.700 en Xbox 2.200 en Play Luego tenemos a Diego Costa Otra vez O Álvaro Morata Ya saben Diego Costa 2.000 monedas en ambas consolas Medio izquierdo Rodrigo Rodrigo vale 2.000 monedas en ambas consolas también Medio centro William Carvalho O Carvalho No sé cómo se pronuncia bien William Carvalho 2.400 en Xbox 1.900 en Play Medio centro defensivo Repetimos con Ever Vanega Ever Vanega 2.200 en Xbox 1.700 en Play El otro jugador es Asir Yarramendi Yarramendi 2.500 en Xbox 2.000 en Play Medio por derecha es Pablo Sarabia Pablo Sarabia 2.000 en ambas consolas Y el último jugador de la plantilla El delantero centro es Borja Iglesias Borja Iglesias que vale 2.400 en Xbox Y 2.200 en Play Gente Y con esto completaremos la plantilla Así que dejen su like Comenten Y suscríbanse para distribuir más videos Gente No olviden suscribirme en Twitter Que está en mi descripción Y vayan a buscarme en Twitch como BizGuard Donde hago directos gente Y hasta el próximo video